Cuando me invitaron a hacer el comercial con Tina Turner para esta marca de refresquera fue un momento muy bonito porque tuvimos una reunión en Los Ángeles antes de filmar, unos días antes, fuimos a desayunar, luego tuve la opción de verla varias veces una mujer muy amable, para mí fue un personaje dentro de la música que marcó muchas cosas del rock y que marcó cosas del rock en mi vida nosotros traíamos la canción de toda la vida, así que era un momento muy álgido dentro de la carrera de los dos, fue un momento de una gran satisfacción estar con ella desayunando me llamó mucho la atención el tiempo que llevaba cantando y la ilusión que tenía cuando subía al escenario esta mujer con tantos años de trabajo, con tanta ilusión, con tantas sonrisas, tan amable, tan accesible con tanta ilusión de trabajar, fue un momento maravilloso y este momento bonito de la carrera crece cuando hacemos esto con Tina Turner una mujer que siempre admiré desde que estaba casada con Ike y regresa con una fuerza enorme y me toca hacer esto cuando ella está regresando con esta gran fuerza fue un día o unos días increíbles con ella el día que estábamos grabando, nos estábamos buscando y yo no la encontraba, ella no me encontraba a mí así que fui a donde ella estaba, me respondió, pásale y estuvimos platicando, una mujer linda con mucha fuerza, un icono del rock, la reina del rock se nos va, nos deja su música, su presencia, su recuerdo yo creo que esta clase de artistas nunca se van donde esté, nos estará viendo y estará cantando Tina Turner gracias a todos los días